El guardión y bienvenidos a ETBO y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad. Una entrevista de actualidad que hoy como protagonista tiene al secretario general del PSOE, Apachi López, Don Guedorrí. Don Guedorrí es que recasco, trae guardión. Vamos a empezar hablando del Consejo Vasco de Finanzas que tenía lugar ayer. No sé las cifras que escuchó, qué le parecen, si le parecen que van a... Bueno, me parece, por un lado, una noticia positiva que efectivamente hay una cierta recuperación económica y se nota en el impacto de la recaudación. Me parece positivo que va a empezar a notarse también la reforma fiscal que hemos acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista y a las que se ha sumado el Partido Popular y que va a hacer que se empiecen a ver esos objetivos de lucha contra el fraude, de lucha contra la ilusión fiscal. Y lo que no me gustó tanto es esta pelea entre las diputaciones, como si las aportaciones y los impuestos los pagaran los territorios y no los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Y esta especie de pelea de agravios parece que es que un ciudadano a la vez tiene que pagar distinto que una guipuzcoana o un vizcaíno. Tienen que pagar igual y los recursos que se obtienen, el gobierno los utiliza para pagar la educación y la sanidad y la justicia y las políticas sociales y las infraestructuras. Y en eso debiéramos de poner el acento del reparto de los recursos. No en los territorios, sino en los ciudadanos que deben de tener servicios y políticas iguales. En todo caso parece que ese debate, el debate sobre la ley de aportaciones, se va a posponer hasta febrero. Pero es cierto que está siendo un debate bastante mediático. El diputado general de Áraba fue el primero que comenzó a protestar. Bilbao contestaba diciendo que mejor no hablar de ese tema porque Vizcaya ya aportaba demasiado. No sé si de momento se pospone hasta febrero, pero no sé si el debate mediático va a finalizar al menos este febrero. No lo sé, pero por eso digo que esa parte es la que no me gusta de cómo se interpretan la obtención de recursos de la ciudadanía. Los territorios no son los que pagan. Pagan y aportan los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que aportar cada uno según sus posibilidades y luego obtener servicios según sus necesidades. Y eso no se hace en la pelea territorial, se hace teniendo una visión del conjunto del país y una visión de las necesidades del conjunto de la sociedad vasca. Y las listas de agravios solo llevan a enfrentamientos que no son muy entendibles por la gente que tiene necesidades y que lo pasa mal. Lo que necesitan son instituciones que repartan los recursos de la manera más razonable y más justa posible para poder poner en marcha políticas que ayuden a esos ciudadanos. Y lo otro no debiéramos de permitir que formara parte prioritaria de la agenda política de este país, ni siquiera de la económica. En todo caso, el consejero Gatzagache Barría habló ya de un crecimiento de la recaudación de un 4,2% y con estas cifras se elaborarán los presupuestos del próximo año. ¿Los socialistas estarán dispuestos a apoyar los presupuestos de los yenzales? Estamos dispuestos a hablar. Evidentemente la negociación presupuestaria se hace con ingresos y se hace con gastos. Es evidente que el acuerdo que acabamos de suscribir, que tiene impacto presupuestario, porque hay políticas de empleo, hay políticas de ayuda a la economía, hay políticas para el sostenimiento de los servicios públicos, van a estar en los presupuestos. Y eso hace que una parte del camino esté recorrida, pero todavía no conocemos el conjunto de los presupuestos. Todavía no sabemos si contienen cosas con las que podamos estar tan en contra que nos lleven a rechazar esos presupuestos. Es una negociación que ni siquiera ha empezado, ¿no? Que estamos dispuestos a hacerla, que estamos dispuestos a entendernos para que en Euskadi haya presupuestos que se destinen a lo fundamental, que es a combatir el desempleo, a hacer que nuestra economía crezca y a sostener esas políticas que permiten a la gente vivir con dignidad, aunque cuando lo estén pasando mal, y si eso va por ahí, no nos dolerán prendas en permitir esos presupuestos, que haya presupuestos. En todo caso, hablando de ese pacto fiscal que cerraron con los yeltsales, ¿les sigue dando ese sabor a Victoria que les dio este acuerdo? No, primero quiero decir que no es un pacto fiscal. Un pacto de estabilidad y dentro del pacto de estabilidad está el pacto fiscal. No, pero hay algunos que se han, no lo digo por ti ni por esta casa, pero hay algunos que han intentado trasladar que esto solo era un pacto fiscal para subir impuestos a todo el mundo. No, no, la fiscalidad es instrumental. Lo fundamental del acuerdo es que va a haber políticas para el crecimiento económico, para ayudar a nuestras empresas, a los emprendedores, para crear empleo. Y a eso se va a destinar nada más y nada menos que 6.900 millones en tres años. Y que hay un pacto también para garantizar nuestros servicios públicos, educación, sanidad, las políticas sociales, sin mermas, sin recortes. Eso me parece que es lo fundamental. Y es verdad que luego para eso hemos reformado la fiscalidad, para luchar mejor contra el fraude, y la hemos reformado para que no haya gente que pueda utilizar eso que se llama ingeniería fiscal para pagar menos de lo que le corresponde. Y de hecho, ayer en esa reunión ya aparecían recursos que venían de esta reforma. A partir de ahí, no se trata de victoria, ni derrotas, ni de pasar facturas a nada, ni a nadie. La política tiene que estar puesta al servicio de la sociedad. Y cuando el Partido Socialista vio que era posible llegar a un acuerdo sobre aquellas políticas que necesita la sociedad vasca, pues estuvo dispuesto y ahí está. Se lo decía porque precisamente usted, también lo hizo José Antonio Pastor y también lo dijo Hidoya Mendía, que dijeron que con este acuerdo era cuando empezaba la legislatura de Urcullu porque hasta ahora había malgastado nueve meses. Pues sí, es que, quiero decir, podemos ver si es un punto de inflexión o no este acuerdo porque hasta ahora no conocíamos grandes políticas por parte del gobierno que fueran precisamente incidir en estos problemas que tiene la ciudadanía. No conocíamos grandes planes, más allá de algún recorte y pega de cosas anteriores, más recorta que pega, planes que se habían puesto en marcha con el anterior gobierno y que habían visto sus recursos recortados, pero que los presentaban como si fuera una novedad. Hemos visto como han repartido 180 millones que venían de la relajación del objetivo de déficit con las tres diputaciones, pero que han tardado meses en hacer una cosa que tenía que estar ya en marcha. Hemos visto como solo habían presentado una ley de presupuestos y la tuvieron que, o la retiraron. Es decir, bueno, había una cierta atonía y paralización en lo que era el inicio de la legislatura. Bueno, pues ahora hay muchas medidas, muchas propuestas concretas, muchas políticas que se van a poder desarrollar con mayoría a partir de ese acuerdo. En todo caso, quiero hablarle de la actitud que han tenido los otros dos partidos de la oposición con respecto a este pacto. Hablamos primero del Partido Popular, que finalmente en el apartado de fiscalidad ha decidido agregarse a este pacto. No sé cómo ha visto la táctica del Partido Popular, porque comenzó diciendo que no se iba a unir, decía que no se le había involucrado en las negociaciones, finalmente sí, no parece que haya habido muchos cambios en el texto con respecto a lo aprobado inicialmente. No sé cómo... Por eso la pregunta se la tendrías que hacer a los representantes del Partido Popular, porque efectivamente pasaron de una situación de decir que, como no habíamos negociado con ellos, no querían estar en ese acuerdo, a decir el diputado general de Álava, precisamente que su dirección o su objetivo en la reforma fiscal era justo el contrario, era bajar impuestos de manera generalizada y luego poner la mano para pedir a otras diputaciones, por lo que he visto, recursos, y han acabado aceptando una reforma fiscal que con tres modificaciones pequeñas, porque nosotros no estábamos dispuestos, queríamos que entraran otros partidos, pero sin desvirtuar lo que había sido ese acuerdo. No se ha desvirtuado, se han aceptado tres modificaciones, que creo que además son buenas, y el Partido Popular va a apoyar todas estas cuestiones fiscales en los tres territorios. Bueno, pues habría que preguntarle por qué, ¿no? No lo dude, cuando Arantxa Quiroga venga, dentro de dos semanas será, le haré esta misma pregunta. Lo mismo que a Bildu había que preguntarle por qué antes de conocer el contenido ya decía que estaba en contra, porque desde luego el contenido de este acuerdo mejora en la dirección de la que suele hablar Bildu la fiscalidad que teníamos en Euskadi. Entonces, no entiendo por qué están en contra. Ya sabe que la izquierda de Euskadi lo que dice es que se están dando pasos atrás con respecto a lo probado en Guipuzcoa. No, no, lo que hemos conseguido es dar pasos adelante en relación a lo que había en Guipuzcoa y que no existía ni en Álava ni en Vizcaya, ¿no? Porque lo que pretendemos es que, es lo que decía casi al principio, ¿no? Que la fiscalidad sea igual para todo el mundo. Es que no tiene sentido que en un país pequeño como el nuestro haya ciudadanos que por vivir en un territorio u otro tengan responsabilidades diferentes con la hacienda, ¿no? No, sino que lo lógico es que tengamos una fiscalidad que a todo el mundo grave igual o a que a todo el mundo beneficie igual. Y con esta fiscalidad lo que hacemos es, primero, luchar contra el fraude de manera más contundente. Espero que Bildu no esté en contra de esto, ¿no? Segundo, ir acercando las rentas del trabajo a las del capital, cosa que espero que tampoco esté en contra. Tercero, ir combatiendo lo que decía antes, esta ingeniería fiscal que hace que aquel que pueda tener un asesor le busque vericuetos, muchas veces legales, para pagar menos de lo que le corresponde. Y espero que tampoco esté en contra de esto. Por lo tanto, me gustaría oír en qué está en contra. Ellos lo que dicen es que para acordar algo en Gasteiz lo que se ha tenido que hacer es echar marcha atrás en lo acordado en Guipúzcoa. Entiendo que usted dice que tiene que haber lo mismo en los tres territorios, pero ellos decían que en Guipúzcoa se había comenzado un camino que ahora se ha deshecho. Ese camino que comenzamos en Guipúzcoa, que es verdad que en alguna cuestión concreta ha podido ir más allá, es el que hemos conseguido que empiece también a transitarse en Vizcaya y en Álava, y no me parece poco, ¿no? Cuando hablamos del pacto de estabilidad, el pacto que se cerraron ustedes únicamente con los yelzales, usted dijo que iba a estar vigilante a lo que hiciera Íñigo Urcullu. No sé si en este tiempo ha visto algún tipo de gesto, algún tipo de movimiento que no le ha convencido. No, no, era vigilante a lo que hiciera el Endacari. No, no, íbamos a estar vigilantes en el cumplimiento del acuerdo, claro, porque es lógico, ¿no? Porque es un acuerdo que tiene mucho contenido, es un acuerdo en el que aparecen cuestiones concretas, cuestiones concretas de contratación de parados colectivos con especiales dificultades en las zonas más desfavorecidas, con peores índices de desempleo, que vienen fondos para ayudas al emprendimiento, que vienen recursos para ayudar a nuestra economía y a nuestras empresas, que vienen inversiones en infraestructuras necesarias en este país. Todo esto hay que ver si se va cumpliendo, porque lo que no podemos permitir es que un acuerdo que creo que nace de una voluntad política extraordinaria para que el gobierno destine los recursos que se necesitan en este país para resolver problemas, si no se cumple, sería una mala noticia. No para el Partido Socialista, para todos en general. Entonces, bueno, esperamos que se cumpla y lo miraremos con detalle. Le voy a hacer referencia a algunas de las noticias que van a ser precisamente noticia hoy. El gobierno vasco va a presentar hoy el recurso en contra del segundo copago farmacéutico impulsado por el gobierno central. No sé si están de acuerdo, si creen que tiene recorrido. Bueno, nosotros presentamos el recurso al primer copago, ¿no? Y estamos de acuerdo, porque no estamos hablando de copagos, estamos hablando de repagos. Y estamos hablando de medidas que afectan precisamente a los que más necesitan de una atención sanitaria, medidas que afectan a personas mayores, a enfermos crónicos, que tienen que estar medicados permanentemente y que además son los que generalmente tienen menos recursos. Y por muy poco que les afecta, o les puede afectar, porque puede decir, no, es que solo son 8 euros. Es que para alguna gente 8 euros son muchísimo dinero, ¿no? Y recurrir eso me parece fundamental, porque eso, ya no tanto por el asunto competencial, que por supuesto, sino por un principio básico de la sanidad como universal y gratuita para todo el mundo. En cuanto a los recursos interpuestos y normas que el gobierno vasco no quiere acatar, pero en este caso debe acatar, por ejemplo, está la congelación del salario de los funcionarios. El gobierno vasco dice que no hay, hacemos otra vez alusión a esa ingeniería judicial en este caso, para decir que no puede aplicarlo. Bueno, no lo sé, nosotros también recurrimos en la norma que nos obligó a no pagar la paga extra, ¿no? Pero finalmente se ha habido de pagar. Pero está recurrida y todavía no hay sentencia firme, ¿no? Lo que el tribunal dijo que había que pagarla y que luego ya veríamos, ¿no? O sea, que no había que pagarla y luego ya veríamos, pero está recurrida. Quiero decir, si los expertos jurídicos del gobierno creen que no tiene recorrido, pues bueno, me lo tendré que creer, ¿no? Pero creo que también ahí tiene que haber una cierta voluntad de recurrir las cosas cuando se cree que son injustas. Le hablo ahora de la ley BERT, una ley que usted, por ejemplo, en Twitter, donde tiene muchos seguidores a propósito, ha criticado con gran vehemencia, la verdad. Ha hecho también referencia al vídeo de Walking BERT que se colgó. No sé cuál prevé que es el futuro de la ley BERT en Euskadi. Bueno, pero es que creo que es el futuro de la ley BERT en España, ¿no? El ser derogada en cuanto cambie el gobierno, y espero que el gobierno cambie en la próxima legislatura. No hay nadie que haya compartido los fundamentos de esa ley, más allá del Partido Popular. Porque es una ley, no solo que también en este caso invade competencias, ¿no? Sino que es una ley que es absolutamente un retroceso de 20 años en este país, ¿no? Es una ley que intenta adoctrinar en lugar de educar, es una ley que segrega a los alumnos a edades muy tempranas, cuando lo que necesitan son refuerzos en vez de ser marginados de la primera línea de la educación. Es una ley que vuelve a poner el catecismo por encima del conocimiento, por encima de la ciudadanía. Y es una ley que, además, si va acompañada de otras medidas, como ha sido la reducción de becas, la subida de tasas, como digo, significa un retroceso de más de 20 años en la educación de este país. Y la educación es lo más importante para cualquier país. Yo creo que todo el mundo estará mirando con un asombro absoluto a España, digo otros países, porque todos durante la crisis lo que hacen es invertir más en educación, excepto aquí. Pero en todo caso, en el caso concreto del gobierno vasco, ¿considera que podrá evitar la ley BERT? Bueno, también lo primero que tendría que hacer es recurrirla. Y hasta ayer mismo andaban debatiéndose en si hacerlo o no, ¿no? Creo que debían recurrirla para luego no aplicar, porque si no, yo no considero que pueda haber gobiernos insumisos. Y en esas llega la apuesta por Ciberri 2020, que ha presentado la consejera Cristina Uriarte, como herramienta para contener la ley 11. No sé qué le parece ese currículo vasco. No me gustan. Lo decía antes, si una ley BERT es para adoctrinar, tampoco me gustan los currículos, por muy vascos, que sean para adoctrinar o para basar la educación en identidades más que en conocimientos y en personalidades, o en capacidad crítica de los alumnos, o en formar ciudadanos. Por eso creo que ese currículum tiene todavía cosas que corregirse. El Nalcani considera que la ley 11 genera problemas donde no los hay. Por lo tanto, me imagino que con lo que está diciendo está de acuerdo con lo que dice. Sí, claro. Eso lo he dicho. Y incluso que la recurra. Y si estoy en su mano, por lo tanto, usted recurriría a la ley 11. Vamos a hablar de pacificación, porque precisamente mañana se cumplen dos años de la conferencia de Ayete. No sé si hace dos años creía que hoy en día el proceso de paz, después del anuncio que vino de ETA, después de la conferencia de Ayete, iba a estar tan paralizado como está. Bueno, después de la conferencia de Ayete, pero espero que nadie crea que Ayete fue lo que consiguió acabar con la violencia del terrorismo, porque eso sería como despreciar tantos años de lucha contra ETA, despreciar la resistencia de la sociedad vasca y la política de firmeza democrática, que es lo que de verdad hizo de existir a ETA, de su propia actuación y de su propia existencia. Y a partir de ahí, es verdad que todavía tenemos mucho por recorrer. Mucho por recorrer, especialmente que hay que recorrer el mundo que ha apoyado la violencia hasta ayer. No es posible que se pretenda, que asumamos, como se pretende en la ponencia del Parlamento, que asumamos que la violencia de ETA tuvo justificación en algún momento. No, no ha tenido justificación nunca. Y lo que hay que hacer es avanzar en esos valores éticos que rechazan la violencia en los sistemas democráticos para imponer posiciones políticas o para eliminar al adversario político. Eso es un principio tan básico que si no se parte de ahí, mal vamos. En todo caso, como decíamos, llegó después el anuncio de ETA, hablamos del anuncio de ETA, generó, es cierto, muchas expectativas entre todos, pero ¿qué ha fallado para que no se haya avanzado más rápidamente en este recorrido? Pues que ETA sigue existiendo, primero. Y ETA lo que tiene que hacer es desaparecer. Es verdad que también es posible una política penitenciaria diferente, que cumpla la ley, que lo que vaya es avanzando en el camino de la reinserción, pero lo fundamental, lo que distorsiona todo, es la propia existencia de una banda terrorista, que no tiene sentido, si además ellos mismos han anunciado que no van a existir. ¿Qué quieren condicionar? La política tiene otros foros y tiene otros actores para hacer lo que crea conveniente hacer. Están todas las fuerzas políticas en el Parlamento y ahí es donde debemos de discutir las cosas. ¿El desarme de ETA, por ejemplo, un posible anuncio del desarme de ETA, podría ser un punto de inflexión? La disolución de ETA. La inflexión no es una de las cuestiones fundamentales. Me quiero hacer referencias, imagina Jesús Eguiguren, que estos días está realizando bastantes comparecencias. Jesús Eguiguren dijo el otro día en Radio Euskadi que al gobierno central no le interesa dar pasos. No sé, lo que vemos es que, por ejemplo, en política penitenciaria no da pasos. No sé si no le interesa. Yo espero que no haya nadie en este país que intente que la violencia se perpetúe, o una situación como la propia asistencia de ETA se perpetúe. Pero es evidente que no ha dado pasos, hablando de una de sus claras competencias, que es la política penitenciaria. Lo cierto es que al gobierno central no se le ve mucha intención de moverse, al menos no sé si en este sentido la crisis le está sirviendo de excusa para no hablar del proceso de paz. No lo sé, quiero decir, pero lo que es evidente es que desde Euskadi yo creo que prácticamente todos le hemos reclamado esos movimientos. El lunes, por ejemplo, se espera el anuncio del caso de la doctrina Parot. No sé qué espera decida Estrasburgo y si puede tener algún tipo de consecuencia, porque el gobierno central ya ha dicho que de momento ellos van a intentar evitar su aplicación, o sea, su derogación. Pero tendrá que... no puede no derogarla. Lo que ha dicho es que va a haber los casos uno a uno, que es como se tienen que ver las cosas en política penitenciaria, lo mismo que la reinserción. La reinserción no es algo colectivo, es un recorrido individual de las personas que asumen la responsabilidad con lo que han hecho, que rechazan lo que han hecho y se apartan de eso y se integran en democracia, que es lo que tiene que suceder. Y por eso digo que no hay medidas colectivas ni en uno ni en otro caso. Y lo que espero es que una vez que el tribunal de Estrasburgo diga, si dice que la doctrina parón no es de aplicación, pues eso, que no se aplique. Esta está siendo una semana también en la que estamos mirando mucho a los juicios, a los macrojuicios, porque el lunes comenzaba el juicio contra los presuntos miembros de Segui, mañana comienza el conocido caso de las recodabernas, el sumario 35-02. ¿Qué opinas sobre todo ese, de esa teoría que tuvo tanta fuerza y que parece otra vez volver a estar siendo protagonista? Que nunca la he compartido, ¿no? Lo de todo es ETA, ¿no? Segundo, uno lo primero que se da cuenta es cuando ve esto y tiene que lamentar es la lentitud de la justicia. Cosas que tendrían que haberse visto hace mucho tiempo nos sorprenden en un escenario completamente distinto, ¿no? Y lo que espero es que la justicia sea eso, justa, sea aplicando la ley y teniendo en cuenta el contexto. Y mientras, ayer se cumplieron 30 años de la desaparición de la Seizabala, se está volviendo a hablar mucho de ese caso. No sé si hay alguna manera de cerrar toda esa historia. Bueno, primero, es que es una página negra de nuestra historia. Es un terrorismo absolutamente injustificable, condenable, pero es que es un terrorismo cerrado y juzgado y condenado ya. Y además no conozco a nadie que reivindique a los GAL, ni la existencia de los GAL en su momento. Por eso, lo que no quisiera de ninguna manera es que esto se utilice como excusa para buscar cierta, no sé si respaldo, pero justificación al otro terrorismo de ETA, que ha existido 25, 30 años más y que sí que ha tenido ese respaldo social y que sí que sigue existiendo. Y si alguien se refiere a ciertos indultos o rebajas de pena de algunos de los del GAL, tengo que decir que la ley tiene que ser igual para todo el mundo. Y si estas personas, hablando como hablamos antes de ese camino de reinserción, ni se han arrepentido, ni han asumido su implicación, estoy radicalmente en contra. Vamos a hablar del viaje que realizó el Endakari, acaba de finalizar, hace apenas unos días a Estados Unidos. Ha llegado con el apoyo del Instituto por la Paz. ¿Cómo percibe esa posible implicación de los agentes internacionales? Es que no la percibo, no la entiendo, no sé muy bien lo que hay ahí detrás. Yo siempre he dicho que el mejor ejemplo y el mejor camino lo tenemos que hacer aquí, entre los vascos. Que siempre hemos dado ejemplos de saber resolver nuestros problemas desde la suma de los diferentes y ser capaces los que pensamos de manera distinta de alumbrar ciertos caminos. Ahora también, ahora nuestro camino es el de la convivencia, el de la concordia, y tiene que ser entre distintos. No sé dónde pueda haber un ejemplo que nos pueda servir a Euskadi, y menos con gente que ha participado en conflictos en Angola o en Kosovo o en estos sitios. No me parece mal que haya expertos que nos digan algunas cosas, pero yo creo que debiéramos de entender de una vez por todas que el ejemplo que nosotros necesitamos es el ejemplo vasco. En todo caso, hablando del caso vasco, Iñogor Cullero en ese viaje volvía a hablar del estatus político, lo cifraba en un principio en 2020, parecía que había un retraso, pero luego volvió a decir que sería para 2015. Es que no sé lo que hay detrás de eso. ¿Qué quiere decir nuevo estatus? Una fecha no vale para nada, habrá que decir qué es lo que pretende con eso. Yo siempre he dicho, y además en el propio pleno último de Política General, le tendí la mano al Endacari para superar esos 15 años de desencuentros y para volver a reafirmarnos en pactos entre distintos que definan un marco de convivencia para todos. Pensemos lo que pensemos, nos sintamos como nos sintamos, es decir, que sumemos y que no nos enfrentemos unos vascos contra otros, que busquemos cómo mejorar lo que tenemos. Y ahora tenemos un gran autogobierno, tenemos un marco de convivencia que nos ha permitido convivir más allá de la existencia del terrorismo y tenemos un gran pacto entre diferentes por el que hemos construido un país magnífico, por cierto. Bueno, si uno quiere avanzar y quiere mejorar, pues deberá mejorar el autogobierno, reforzar mejor la convivencia y retomar esos pactos entre diferentes. Lo contrario, no estará el Partido Socialista en esta política del enfrentamiento, solo en la de la suma. En todo caso, Hidoya Pendía, por ejemplo, le instaba al Endacari Ñegor Cuyo a hablar, como usted decía también, con mayor claridad. Y si quiere independencia, que digan que quiere independencia. No, pero es que esa es una primera cuestión, ¿no?, que tiene que clarificar todo el mundo. ¿Cuál es su propuesta? Porque algunos esconden, es verdad, en esto que se llama derecho a decidir. Bueno, si es que derecho a decidir, ya ejercemos todos los días. Decidimos dentro de nuestras competencias. ¿Qué quiere decir la independencia? Pues diga, quiero decidir independencia. Bueno, pues ahí estaremos en contra. Porque no me parece la solución a nada, sino al revés, me parece el agravio, la ruptura social de la sociedad vasca, me parece un peor negocio de nuestra historia. Pero si quiere otras cosas, si quiere, como decía antes, avanzar en autogobierno, en convivencia y en pacto, ahí estaremos. Habrá una ponencia para, precisamente, tratar este tema, le preguntarán esto mismo. Es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Este gobierno habitualmente dice, no, que sean los otros los que me digan lo que tengo que hacer. Un gobierno lidera y tiene que tener una posición también, ¿no? Y tendrá que decirnos, si él abre el melón, si él dice que en 2015 hay un nuevo estatus, tendrá que decir en qué está pensando, ¿no? Tendrá que decir cuál es su objetivo, para saber los demás también a qué atener. Antonio Ortuzza decía, por ejemplo, que no le corresponde al Endacari, sino que corresponde a los partidos llenar de contenido esa ponencia. Pero es que no entiendo eso, ¿y entonces por qué es el Endacari el que lo anuncia? Claro, es que no, no, no. A ver, uno es el Endacari para todo, para liderar el país, ¿no? Y para marcar un rumbo y una dirección y un objetivo. Y convencer a la sociedad que ese es el camino que tenemos que recorrer compartiendo juntos muchas cosas, ¿no? Pero un Endacari que dice, no, me lo marcáis los demás, es que no, no lo entiendo, de verdad. Como me está hablando de liderazgo, le voy a hablar del liderazgo del PSOE, ¿está preparado para liderar el PSOE? Estoy preparado para el debate de ideas y estoy preparado para que el Partido Socialista, de una vez por todas, porque es evidente que no hace más que preguntarnos por esto de las primarias, pues defina, no, quiero decir que defina un calendario. Y cuando tengamos en marcha ese calendario ya hablaremos. No es el momento ni de avalar ni de descartar absolutamente nada. Porque, sobre todo, porque de aquí a noviembre estamos todavía en un debate de ideas que lo que pretende es redefinir, casi refundar el proyecto de los socialistas, ¿no? Yo creo que a la gente le importa bastante más que quién lo representa qué proponemos, qué hacemos, qué respuestas damos. Pero un buen líder muchas veces también suele arrastrar. Sí, pero el orden es importante. No me vale un líder para hacer cualquier política. Quiero primero tener una política sólida, que es lo que estamos ahora definiendo, y luego a alguien que esté al frente. Se lo digo porque ya sabe que el otro día, como compareció junto a Alfredo Pérez Rubalcábales, vimos en la misma foto, pues ese tipo de fotos dan mucho morbo sobre lo que puede ser una imagen de la sucesión. No, no, en el Partido Socialista no hay sucesiones. Aquí no se eligen las cosas a dedo, como se han hecho en otros partidos aquí en Euskadi, y lo hemos visto hace bien poco, ¿no? No sé, va a ser una alternativa elegida no solo por todos los militantes, sino por simpatizantes y por gente que quiera decidir con los socialistas quién es su referente. Va a ser la primera experiencia en este país de unas primarias abiertas. Y yo creo que eso es una fórmula de avanzar en eso que está demandando la gente, que es mayor participación y mayor apertura. Son unas primarias abiertas, pero lo cierto es que usted es consciente que tanto su nombre como el de Eduardo Medadina son los nombres que han sonado desde el principio y no se han bajado de las encuestas en ningún momento. No, y alguno más, ¿no? Sí, pero sus dos nombres han estado especialmente sonando. Sí, pero yo creo que sin participación expresa ni de Eduardo, ni la mía, ni seguramente la de Carmen tampoco, ¿no? En todo caso, Jesús Eguigur en el otro decía que la solución siempre llega del norte. Bueno, la solución siempre ha sido pactada con el norte dentro, sí, del pacto. Y ya para acabar, ya sé que me va a decir que no quiere hacer quinielas, es lo que me está diciendo y me lo dijo la otra vez, pero yo se lo debo preguntar. Y si usted se va a Madrid, pongámonos en una hipótesis, ¿tiene favorito o favorita para sucederle en Euskadi? No. No va a haber manera de sacarle el titular. Porque es que has partido de tres, Portugal, que no sabemos. Uno, que si me voy. Dos, que si me voy aquí y ahí no sé qué. ¿Es que nos tenemos que lanzar para conseguir que nos digan algo? No, pero es que nosotros lo que tenemos que ir es dando los pasos según se van produciendo. Si no, estaríamos aquí todo el día en una interinidad y en una provisionalidad que no es buena para nada ni para nadie. Pachi López, de momento secretario general del PSE, muchas gracias por haber podido ir a nuestra cita. A vosotros. Es que rica es como. Sorry. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de actualidad del día. Es momento ya de la tertulia y el debate.